Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya hemos hecho la parte de la prueba 4 que envió los datos por bluetooth de la placa al móvil. Ahora toca hacer la parte del móvil Nuevo documento, BigBlock Apps y vamos a copiar esta que hemos hecho en clase lo que tiene un botón para conectar bluetooth, botón para conectar bluetooth, botón para desconectar de bluetooth y esto no lo hace falta, voy a encender el LED y apagar el LED, pero sí coger el valor del LED de DR pero tampoco necesitamos un botón porque lo queremos coger siempre que se vaya actualizando ahí ¿vale? Vamos a esperar un segundo y vamos a ir cogiendo, ¿ok? Entonces, vamos a poner el PLDR de protección entonces vamos a poner aquí, botón conectar, botón desconectar, ¿vale? Aquí vamos a poner conectar para empezar a la pantalla, aquí vamos a poner desconectar y el valor del LDR vamos a poner en un LDR, otra vez potenciómetro, lo vamos a poner en una etiqueta que vamos a poner en un LDR, una etiqueta, la 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 etiqueta, y luego se va a arreglar. Esto lo podemos poner quizás aquí abajo, un poquito más antes, ¿vale? Tamaño de letra, por ejemplo, eso, ¿vale? Bueno, vamos a ponerlo primero en cero. No vaya a ser que... bien. Ahora, ¿qué hacemos en el programa? Pues lo que hacemos primero es conectarnos y desconectarnos. Entonces nos falta aquí, que tenemos la placa, la 2.0, ¿vale? Que es un componente no visible. Y ahora ya podemos hacer el programa. Cuando haga clic en el botón conectar, lo que tiene que hacer es conectarse a la placa o intentarlo. ¿Vale? Y ahora cuando haga clic en el botón desconectar, lo que tiene que hacer es desconectarse de la placa. Hasta ahí fácil, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es recibir el mensaje, ¿vale? ¿Cómo recibimos el mensaje? Pues con este bloque. Cuando recibamos un mensaje... lo que hacemos es pasarlo al cuadro, ¿vale? Por el texto... lo que hacemos es pasarlo al cuadro, ¿vale? Por el texto... texto potenciómetro, texto, como el mensaje recibido. ¿Cómo placa zoom call mensaje recibido? ¿Siempre? Pues siempre. ¿Vale? Lo va a hacer muy rápido y va a cambiar, pero bueno. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Che con el móvil ahora mismo, aunque no lo veáis. Lo pasa aquí. Está en el código QR. Conectar. Conectar. No se ha podido. Está conectando. Me está pasando, ¿vale? Y no se puede establecer la conexión, por lo que sea. Voy a probar una cosa. Esto vale para el que está aprendiendo. Voy a quitarlo del puerto serie, ¿vale? De aquí. Voy a hacer que esté estropeando la cosa. Vale, el puerto serie lo voy a quitar de aquí también. Voy a hacer que esté fastidiando el grupo. Y voy a volver a subir el programa a la placa. Voy a subir otra vez y a ver si es eso lo que hace que la placa no... Lo conecte. Es que tengo problemas con esto porque no funciona o debe de funcionar. Es decir, no hace las cosas rápido y fácil. Lo conecta a Bluetooth. Voy a parar hasta que la va bien, ¿vale? Pues lo que hemos hecho finalmente es poner que... Si se recibe un mensaje, se pone el texto este con el mensaje. Es decir, sería un 5 si está bien hecho. Y si hemos puesto un 5, pues que ponga aquí una etiqueta de conseguido que no se ve, pero para rellenar el texto está aquí. Y va a salir la cantidad del móvil conseguido. Y ya estaría hecho, ¿vale? No. Y ya estaría listo.